Música 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 del asesinato. Buena la cafada sobre Nautilus oscure que va a caer aquí a manos de Triddy pero llega el teleport de Mirwin mientras el heraldo sigue a 3.000 de vida y con el ojo abierto llamada del dios de la forja es bueno el combo el bis de Gubi y paga solo sobre uno pero vaya gancho acaba de meter Luki para darle probablemente la fight a su equipo. Mirwin tiene teleport pero esto sería un 4 contra Fingo en caso de pelear lo vaisos de momento Lucky falla la sentencia de muerte pero llega la llamada del dios de la forja sobre oscure el encanto es bueno el bis sobre dos jugadores salta con todo al betriver. Quieren acabar con la vida de Tuower si lo consigue mientras tanto Dutty se ha llevado oscure por delante pero Lebron se queda vendido lo quiere rematar al reyornado con el rompegórafones pero no puede ser tepia de muerte Gubi que aguanta tiene el escudo y quieren seguir persiguiendo los de Barça eSports. Mirwin saltaba hacia adelante pero quien encuentran es Adridi con el doble noca pero a punto de caer. Escapa como puede. Combo de bandera de Lebron y de Lippa barrer RANDO! Mirwin acaba con un jugador pero el de Triber se queda solo contra el monstruo es bueno el teleport de random para sacar el shutdown y acabar con el británico asesinato doble por el random y pausa después de la fight. Otra vez no Otra vez no. Vaya playoff sé que estamos haciendo las causas. Otra vez no El dios de la forja sobre un Gubi que tiene destello lo va a tener que utilizar al otro lado del muro, sigue curando Mirwin. Mirwin le parte la cabeza, Lebron va a llegar el bis a punto de morir el búrgaro pero quien lo va a hacer es oscure a manos de Dutty que sigue pegando. Tuower buscando a random aguantar el cronómetro, Dutty quiere acabar con el random se queda un golpe, salta Mirwin con todo pero es Tuower quien acaba con la vida de random y Dutty sigue en una posición segura. Ancho de nuevo del Aki sobre albetraimer esta vez pero la capada sobre Tuower que acaba muriendo salta Mirwin en medio de todo el mundo haciendo mucho daño ver el bordado y llegan las cargas de profundidad pero Lebron se ha ido prácticamente hasta Bilbao intentando escapar, así hasta allí lo persigue Mirwin y acaba con su vida. Lo malo. Se abalanza sobre Luke y el despejar que va a estar de bueno, coloca la linterna rando que está aguantando. ¿Qué? ¡Qué? ¡No me lo creo! Se punto el asesinato doble Mirwin poniéndose enfrente, no necesitas frontlines y al final lo que tienes son tantas curas el bis que vuelve a ser una verdadera salvajada del cuero contra cinco desaparecen las barras de vida del equipo del Barça y se lanza hacia adelante y el shutdown que acaba siendo para él una vez más. Bisons el equipo del pueblo, el equipo del LoL Champagne a dos mapas y acción en medio. Ahí está, se lanza oscure, el bis que va a ser bueno también quiere cazar a Tuower, lo han dejado muy muy debilitado aún así oscure es el primero en caer primera sangre de dominos para Tuower, pero no hay nadie ahora que lo pueda rematar, va a ser el de hecho, el que saque el asesinato se lo ha quedado aquí finalmente al cazado Ubi, el corazón ha sido una locura y la kill se la ha quedado en este caso Lebron. Cuidado con esto, el ancanso ha sido bueno oscure que está recibiendo mucho daño, el aquí también está activado, el cronometro de Malphoy ha sido buenísimo cuidado porque Ubi lo puede rutear en cualquier momento ahí está, se incorpora a Mirwin también que no tiene definitiva, pero el daño le va a dar de sobra a Ubi para matar a la cucaracha le queda un golpe con la vida de Malphoy que está ganando mucho tiempo, aparecen sus compañeros aparecen los bordaespaldas para proteger a Mirwin que no muere, no me lo puedo creer le ha saltado la cucaracha, que no lo matan que no lo matan, pero que es Serafín pero cuánta vida tiene tiene el 70% de la vida, que locura que va a caer finalmente hacer ahí el milagro, pero va a ser imposible es Albert Reiber que ha sacado una kill se muere, no se muere Lucky, perdón, oscure no oscure continúa con vida, de hecho la torreta no, la torreta acaba cayendo LeBron que tiene que saltar, a Mirwin le da exactamente igual todo el inhibidor, es el próximo objetivo para Bisons, cuidado con esto porque están a puntito de cerrar la partida están a puntito de ponerse 2 a 0 en la serie salta a tu eversof de delante Dehly que sigue castigando, va a resucitar a Ubi salta a Mirwin con la ultimate LeBron que se acaba muriendo Dehly que va a caer también 3D que saltaba, pero sabe que está sentenciado es otra kill más para Ubi, golpea a Lexo tiene que poner el 2 a 0, Dios mío lo que pega a Felios 3 autoataques, si se muere Tovers, va a ser victoria va a ser victoria llega el stun por parte del jungla de Bisons y también la puna de LeBron destello de Albetrayor para escaparlo marca con la Dark Sonic, LeBron buscando la primera sangre pero la torre puede acabar con el destello de random era LeBron se come el stun, tiene el silencio de Sobacanfima, LeBron que quiere escapar rompe Corafones, que cancela la patada aún así salta y sigue con vida LeBron, se cura por la mínima del link que puede reventar la pelea tiene los chakras, intenta acabar con la vida de Mirwin, pero se va a curar también el heraldo, mientras tanto ha golpeado en la torre de Tier 2 Mirwin tiene teleport pero no lo va a querer utilizar porque ya estaba en la zona y se lleva una doble pero aquí Driddy lanzándose en mitad de todo el mundo el encanto que es bastante bueno 2 hours utilizando la parte definitiva si el lo que ha sido una maravilla mellado vamos a ver por qué ha levantado a 3 integrantes Oscuro va a ser el primer encano está pegando una aséptica locura Driddy que se sigue fedeando Mirwin en un toquecito no se acaba muriendo le empieza a curar ahora a Fubi cuidado con las transformaciones Salvetryver que quiere llegar a cazar a Sobacanfima gasta rompecorazones el stun que ha sido malo saca el búlgaro arriba el búlgaro tiene que gastar el silenciar y también tiene que flashear esa jugada la cárcel casi perfecta que tendrá dos integrantes otra vez de nuevo un combo sobre dos integrantes lo intenta el suizo pero no va a ser posible llegan las curas le sale todo muy bien a los bisontes hay Oscuro la caza a la pared va a llegar la caga de profundidad teleporta la espalda parece Driddy en lo que ha casi o fantástico de momento 2 por 0 en la teamfight el siguiente que el que muestra en Oscuro no aguanta absolutamente nada han caído 3 integrantes de Visors vaya troboada ahora por parte del equipo vasco quien va a iniciar va a ser Luki cuidado con Oscuro porque puede ser cazado el encanto casi bastante malo Driddy en problemas ha perdido aproximadamente 3 cuartos de la vida el Rando ahora es quien puede acabar muriendo la plegaria casi bastante bueno no capso 3 integrantes Luki que se acaba volatilizando por la kill que se la va a quedar Rando Oscuro que aguanta el curar espectacular el siguiente que puede ser Lebron es un ataque básico la kill para el niño la kill para Mirwin que quiere otra más y la va a conseguir porque Deadly no aguanta nada esto es un desastre el equipo del Barça que se puede despedir play-offs no la ha visto no la ha visto se van a mirar ahora la caja de Mercatio Oscuro Oscuro que de momento no la ha cazado empuja a Ubi tiene que gastar el destello ha levantado dos integrantes se queda silenciado cuidado con la vaca se puede acabar muriendo la vehículo que ha sido bastante buena llega también el salvaguardas la carcel que no es buena pero el bolazo del niño sí espérate porque Bison quiere acabar el encuentro es un 5 contra 4 pilla explosiva tienen que pelear porque van a cazar a Deadly el encaso perfecto de Oscuro que está haciendo una serie espectacular la kill que va a ser para Albertito cuidado con el ender cuidado con el ender cuidado con el ender mamá rotaba también random que con la definitiva se lleva por delante a Felios desde que muere la kill también ha sobrevivido Milwin asesinato doble para el niño van a ir a Sevilla están en europea en masters tenemos finalistas mellado no a fanatic team queso que se va a medir avance